Seguimos en el Congreso de la República, donde no solo el caso de Edgar Alarcón y el temor a investigarlo, en el Parlamento estaríamos también frente a un nuevo caso de blindaje, una vez más, Alianza para el Progreso. En este caso el congresista Humberto Acuña, quien en primera y en segunda instancia ha sido declarado culpable de un soborno a un policía. La sentencia no solo dicta tres años de prisión suspendida, sino también, y ese es el centro del asunto, ordena inhabilitación en cargos públicos. ¿Qué dice la defensa de Acuña? Que hay que esperar, que hay que esperar lo que diga la Corte Suprema, en momentos que lo que más se requiere son señales, compromisos en esta lucha contra la corrupción. Vicky Zamora y Walter Jiménez con el reportaje. La vacancia ronda nuevamente por el Parlamento. Aunque esta vez no existe el mismo ímpetu. La persona que debe ser vacada posee una curul en el Congreso de la República. Es un parlamentario al que la justicia lo ha hallado culpable, no una, sino dos veces. Yo le quería preguntar, yo creo que sabe suerte, ¿qué tal? Le quería consultar sobre estos procesos que usted mantiene, o un pendiente. ¿Usted va a tener procesos con mi abogado? El hermano menor de César Acuña Peralta, el congresista Humberto Acuña Peralta, ha sido condenado por el delito de cohecho activo genérico, por intento de soborno a un policía. Humberto Acuña ha sido sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida. Ha sido sentenciado a una multa de 68 mil soles. Ha sido sentenciado también a 30 mil soles de reparación civil. Y sobre todo, ha sido sentenciado a la inhabilitación para ejercer durante tres años algún cargo público. En el caso del señor Acuña, no hay una sentencia después del juzgamiento. Hay dos. Los sentenciaron en primera instancia porque demostraron su culpabilidad. El ministerio público logró probar su culpabilidad. Por tanto, destruyó su presunción de inocencia. Él ha apelado su FAI. Y en esa instancia de apelación, la segunda instancia, el segundo tiempo, le ha dicho, no señor, usted cometió del pito. Le ha confirmado la condena y le ha reafirmado la inhabilitación. Humberto Acuña sabrá promover leyes y gestionar desarrollo para el beneficio de todos. La justicia, sin embargo, no alcanza al parlamentario de bajo perfil, pero de alto poder. Alianza para el progreso nuevamente se coloca en el centro del debate. El hermano menor de su máximo líder se mantiene en el Congreso de la República, a pesar que dos veces la justicia ha determinado que no puede ejercer cargo público. No hablamos de inmunidad parlamentaria, sino de vacancia. Humberto Acuña debe ser vacado de su curul, según la justicia. ¿Qué piensa de que algunos voces le estén pidiendo que usted sea desaforado del Congreso? ¿Puede responderle al pueblo de la mayacana? ¿Lo está viendo a través de ustedes? Estamos en un tema democrático y no puedo prohibir que se pide. El Código Procesal Penal dice, ¿puedo suspender a los funcionarios públicos? O sí, menos a los que provienen de elección popular. Y el reglamento del Congreso, que es la norma, es como la constitución que establece el funcionamiento de los congresistas, exige que la vacancia requiera sentencia definitiva y apenas efectiva, requisitos que al momento no se dan. Esta noche en Panorama, todos los detalles sobre el caso de Humberto Acuña Peralta, detalles del soborno que se le imputa, la ratificación de su condena y el vacío legal en el que se ampara, y que lo mantiene como congresista de la República. Cuando Humberto Acuña fue elegido congresista de la República para el periodo 2020-2021, ya pesaba sobre él una condena que lo inhabilitaba para ejercer funciones públicas durante tres años. Se le condenó por haber sido cómplice de un soborno. Soborno que quedó registrado en audios y que involucra el pago de 1.500 soles que iban a ser desembolsados por Humberto Acuña, hoy congresista de la República. El Poder Judicial autorizó interceptaciones telefónicas. La Fiscalía de Lambayeque investigaba al entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, y a Catiusca del Castillo, conocida como la jefa. Ah, y acá hay un niño. Sí, sí, acá hay un niño, pero hay falta de contabilizar. Las escuchas abrieron un nuevo camino, con nuevos delitos y nuevos investigados. La interceptación telefónica al policía Joel Lugascubas, entonces miembro de la División de Delitos de Corrupción de Lambayeque, condujo al banquillo de los acusados al entonces gobernador regional Humberto Acuña Peralta. El delito, soborno de funcionarios. Ayer ha venido Medina, ha presentado un escrito solicitando que se haga de conocimiento a la Fiscalía para la conducción compulsiva del señor Humberto Acuña Peralta, de Bartra y no sé quiénes más. Ya, pero Humberto ya declaró, ¿no? No, no ha declarado. Pero hazle su declaración y lo hacemos firmar. No, eso sí, no hay ningún problema. Yo le puedo tomar su declaración. Si es posible, mañana mismo le hago la declaración. Lo hacemos firmar. Si a las finales el pata ha venido a la vez pasada. El soborno no fue directo. Según la Fiscalía, Humberto Acuña utilizó a Elber Díaz Bravo como intermediario. Con el policía, Joel Lugas. Mi nombre es Elber Díaz Bravo, tendenciado. Puede, por favor, a ver, guardando las distancias, guardando las distancias, puede sacarse la mexería un ratito para poder describir sus características. ¿Tiene un accidente, señor? No. ¿A un tatuaje? No. Elber Díaz Bravo, él es cuñado del señor Humberto Acuña. Él es el cuñado. Él es el cuñado de Humberto Acuña. Yo te digo, hazle su declaración, hazle sus respuestas y los dos contigo lo hacemos firmar, porque él ya me autorizó por el tema del billete. No fueron una ni dos las conversaciones registradas. Fueron cuatro y en todas ellas se habla de dinero, de mil quinientos solos, de Humberto Acuña y de realizar una ficticia declaración. No hay ninguna razón para que haya un soborno. Además, en el audio, en ningún momento aparece Humberto Acuña diciendo, estoy de acuerdo con que se soborne o toma conocimiento de algún soborno. Fuera del problema de legalidad que hemos comentado, ¿no? Porque solo se autorizó a escuchar al policía. No estaba autorización para ser escuchado el abogado, el cuñado de Humberto Acuña. Es verdad que la voz de Humberto Acuña no ha quedado registrada en las conversaciones, pero es verdad también que sí existe un tráfico de llamadas entre Acuña Peralta y su cuñado. Llamadas que coinciden en fecha y hora con la propuesta del soborno. El argumento político es, no, es que él todavía es inocente. No, señor, si por eso tienen condenas. Una persona es inocente hasta que no le prueben lo contrario. Pero ya lo probaron, pues. Tanto así que tiene una condena en primera instancia, ha pelado en la segunda condena. Y entonces se está yendo en una revisión excepcional ante la Corte Suprema. Prácticamente es como si fuera un repechaje. O sea, tiene que estar afuera. Si tú llevas el repechaje, porque tú ya perdiste el campeonato. Para la justicia, las evidencias son claras y la contundencia también. Los tres investigados, el policía, el cuñado y Humberto Acuña, fueron declarados culpables, aunque en distinto grado. Jugaz fue sentenciado a cinco años de cárcel, pero falleció días antes de que se conociera la totalidad de la sentencia. Mi defensa principal es que no se valoró la prueba completa, porque ¿cuál era el propósito del soborno? Que Humberto Acuña no tenga necesidad de declarar y que el policía le haga preguntas y respuestas. El policía salió de escena, ya no siguió investigando. El fiscal Osores se encarga de la investigación, le toma la declaración y finalmente le archiva el caso. Entonces, ¿cuál era el móvil del soborno? Pero digamos ahí, la fiscalía podría decir que el policía no siguió investigando porque él fue detenido. O sea, las escuchas solamente se dan en tres, cuatro días, porque él es detenido justamente cuando cae Beto Torres. Nunca lo interrogó. Humberto Acuña Peralta, el que consignó en el 2010 un falso título de maestría en su hoja de vida. El que es investigado por la fiscalía Lavallato por el caso Olmos, el hombre acusado por su ex cuñada de haber cometido irregularidades mientras estuvo al frente de la Universidad Señor de Cipán, ha sido condenado a tres años de prisión suspendida y a tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Yo le quería preguntar sobre estos procesos que usted mantiene aún pendientes. Los temas de mi proceso son con mi abogado. ¿Dónde queda el tema de la inhabilitación? La pena se ejecuta cuando la sentencia es definitiva. Tiene que ser condena, pena privativa de la libertad efectiva. Él tiene condena suspendida. No es como tenía don Aire, tenía cinco años. El reglamento del Congreso estipula o establece dentro de sus artículos, dentro de sus normas, el caso de una pena suspendida, como es este caso, y que a ellos se les sume la inhabilitación para ejercer el cargo público. Por pena suspendida no hay vacancia. ¿En la norma actual? El reglamento no establece, entonces en la pena suspendida hay un vacío ahí. Bueno, podrías decir que hay un vacío. No está previsto, no está prevista la condena a pena suspendida. Es aún un misterio quien se encargará de ejecutar la sentencia del Poder Judicial. Entidad que remitió su veredicto al Jurado Nacional de Elecciones para que aplique la ley. La institución, sin embargo, asegura no tener competencia en este caso, por lo que ha remitido la sentencia al Congreso de la República. Que se tenga ese vacío, repito, creo que tendría que aplicarse directamente lo que señala la Constitución y el Código Penal, porque es realmente algo lamentable que una sentencia del Poder Judicial que manda una inhabilitación en el cargo y que tiene que cumplirse de inmediato, simple y llanamente por estas cuestiones burocráticas o interpretaciones bastante acrobáticas de la ley, pues simplemente no se venga cumpliendo. Al pueblo no le pueden quitar así nomás la autoridad que he elegido. Entonces los funcionarios públicos por elección popular, no hay medidas cautelares para suspenderlos y para sacarlos por sentencia tiene que ser una sentencia condenatoria definitiva. Mientras Humberto Acuña espera el fallo de la Corte Suprema, la fiscal Ana Segarra de Chiclayo ha solicitado la variación de cárcel suspendida a cárcel efectiva, ya que Humberto Acuña, a pesar de haber sido condenado, no una, sino dos veces, no ha cumplido con lo estipulado por la ley. ¿Y eso qué implicaría? La acción es que para que si no cumple, pues cuando no cumple las reglas de conducta de la procedimiento es que se lo revoque y se lo dé con efectiva. Sin embargo, allí a la base incluso establecidas reglas de conducta dentro de las cuales está además el pago de la reparación civil y además también se le condena al pago de una multa especificada en la sentencia él hasta la fecha no ha cumplido y es por eso que el Ministerio Público lo está solicitando en este caso, pues, que solicite sin importar la suspensión de la pena porque no ha cumplido con las reglas de conducta, ¿no? ¿Cuánto blindará el Congreso de la República a Humberto Acuña? ¿Y cuánto lo blindará Alianza para el Progreso, el partido de su hermano? Un partido que cada vez más se enfrenta al descrédito popular. Y con todas esas credenciales estuvo al frente de una de las comisiones más importantes del Congreso, la Comisión de Presupuesto, que luego de terminar, recién decidió dejar ese cargo. No lo hizo antes. No lo hizo antes.